Si no podes vivir tranquilo y no tienes seguridad Haceme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin Calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad Flavio, feliz año, ¿cómo andás? Igualmente chiquito, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien Bueno, me alegro mucho, ¿descansando ya te viniste? No, ya volví porque mañana voy para Argentina por el tema de Lamas y de Riolfo Exactamente, bueno, Riolfo a Godoy y Lamas a Tucumán ¿Sabes que en el fin de semana? Esto lo debes saber vos también En el fin de semana me dijeron, se va a Baraguir y Lanús va por Lamas ¿Te llegaste a enterar de eso? Sí, 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 sí El viernes empezaron a moverse la luz, a tirar, bueno, a través de otro colega y conocido De que podía ser factible, pero bueno, habíamos avanzado mucho con Tucumán La luz es una institución bárbara, nadie puede negar, pero creo que también va a entrar ahora en una etapa de transición Y Tucumán juega Copa Libertadores, o sea, yo creo que cuajaba más para el momento este de Andrés Si bien lo otro era Buenos Aires, vicecampeón de América, pero bueno, creo que ya te digo Me parece que está entrando en una etapa de recambio, de transición Entonces, y aparte, bueno, ya habíamos avanzado mucho con Tucumán Y era otra vez postergar Tucumán por algo que podía ser o no Entonces, bueno, se tomó la definición el mismo viernes de arreglar con Tucumán Claro, claro, bien, porque el fin de semana justamente me llamaba la atención El hecho de que estaba Lanús, y bueno, finalmente resolvieron porque estaba mucho más avanzado con Tucumán No fue una decisión fácil, me imagino, para Andrés dejar Defensor Sporting y cambiar de rumbo para este año No, 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 porque él es un símbolo defensor, tiene un sentimiento muy arraigado Eso fue lo que lo hizo, no irse a mitad de temporada Pero bueno, también Andrés está para cumplir 34 años en los próximos días Y esta puerta que se está abriendo ahora, difícilmente se podría abrir más adelante O sea, cuando vos tenés otra edad, podés manejar otros tiempos Y esta puerta que está abriendo Andrés, que no sabemos a dónde lo lleva O sea, si es para jugar un año y medio en Tucumán O si en el medio aparecen cosas más importantes Es una puerta que solo se podía abrir ahora Difícilmente si él se quedaba jugando acá Iba a tener otra vez oportunidad de salido Por un tema de edad, ¿no? Claro, claro Si bien... Mucha gente se pregunta, perdóname Flavio, mucha gente se pregunta ¿Y Tucumán paga tanto más? Y yo les recuerdo, fíjense que Rafa García dejó Nacional y se fue a Argentina Sí, sí, en el caso de Rafa no sé cómo... No, no, digo, pero lo pongo como ejemplo Lo que pasa es que también en Argentina Ya no te digo Boca, no te digo River Que pagan cifras millonarias, millonarias como cualquier equipo No, no, pero en este caso para Andrés es una mejora Muy importante Claro, claro, claro De lo que estaba recibiendo quizá era la tercera O sea, tres veces más de lo que estaba recibiendo acá O sea que está muy bien Para Andrés está muy bien Igual el defensor iba a hacer un esfuerzo ahora Para poder retenerlo Pero bueno, ya te digo, él había dejado pasar Pasaba más allá de que era el esfuerzo del defensor Sino de que él pensaba que este era el momento para dar un salto Creo que pasaba por ahí Porque él se daba cuenta de que difícilmente más adelante hubiera podido hacer esto Claro, claro, ¿viajan mañana? Viajaron hoy los dos Uno en el mismo vuelo hasta Buenos Aires Y después sí, uno a Tucumán y uno a... A Mendoza Y uno a Mendoza y yo viajo mañana Está bien, está bien Flavio, te consulto ¿Se quedó quieto absolutamente lo del Torito? Fernández para Peñarol Sí O sea, no he tenido más novedades Creo que sigue siendo un jugador que lo quieren Si hay alguna manera de que pueda llegar al club Creo que sigue siendo una opción válida para ellos De que integre el cartel del año que viene Eso lo tengo confirmado Pero por ahora no ha habido evolución en la parte de la negociación Claro, claro ¿Tuviste contacto con Nacional? En su momento, Nacional, antes de partir rumbo a Gremio Y después todo lo que todo el mundo ya sabe Que la rodilla y la operación del Torito Nacional fue muy fuerte por él Sí, sí Bueno Pregunto Hubo un acercamiento Yo que estaba a las artes Martín le gustaba mucho el Toro Fernández Ya le gustaba durante el campeonato Después resultó goleador Y bueno, después cuando apareció lo de Gremio Como que eso quedó en un segundo plano Pero en esta etapa ahora No aparece como alternativa Desde la gerencia Creo que sí Creo que lo tiene considerado Pero bueno, están buscando primero un nombre fuerte Y después ver lo de algún otro jugador Entonces no sé si es por ese lado Pero bueno, yo con Nacional sobre el Toro no tuve relación Claro Este, Flavio Y en el caso, por ejemplo, de Racing ¿Cómo se soluciona hoy por hoy la salida del Torito? Si Pergarol quiere avanzar Porque Racing está bastante firme De decir Yo quiero plata Y bueno, hoy por hoy es difícil Y es lógico Es lógico Y tiene todo el derecho Si muchas veces nosotros decimos Que los equipos La única manera de que tengan un mango Es vendiendo Está perfecto Que justamente los jugadores Que puedan llegar a tener plata Lo defiendan Exacto O sea, digo Racing tiene Tiene al Toro como un capital Digo Desde cuando vino hace como cuatro temporadas Este Fue creciendo Es un capital del club Y es donde Racing Equilibra sus finanzas O sea que es lógico Que Racing aspira a venderlo O sea, por eso Cada vez que nos hablan por préstamo O sea, sabemos que la Racing plantea Que tiene que ser una venta Porque quiere estar tranquilo Por lo menos Este Un año entero ¿No? Claro, claro, claro Bueno, así que hay que esperar El tema de De Fernández Pergarol no ha tenido novedades O mejor dicho No ha avanzado por él No, no Como te he dicho Este No, no No avanzó Y bueno Este Hay alguna cosa del exterior Que vamos a ver como O sea, lamentablemente Él pudo jugar solo tres partidos De Este En partes de treinta o cuarenta minutos Este Si bien hizo dos goles Jugó solamente Tres partidos del último torneo ¿No? Pero No ha tenido ningún cinto Al contrario Se sintió muy bien O sea que yo creo que está todo dado Para que haga un muy buen semestre Ahora Donde le toque Este Flavio ¿En qué anda Martín? Descansando Descansando y esperando Sí, claro ¿Ha surgido algo? No, no, no No O sea, hubo Sí, dos o tres opciones Ahí chiquitas Pero bueno Ya se sabe Yo esto lo he dicho Cuando vos Sos un técnico De determinado nivel Este Tenés que esperar cosas De determinado nivel No, no, no No podés ir a dirigir Lo primero que se te cruce Claro Y siempre Estuvo un año y medio Él ya estuvo un año y medio En la U de Chile Un año y medio En la Católica Un año y medio En la General Son lugares que desgastan Clubes grandes También hay que reponer Hay que tomar distancia Hay que descansar Y este Ya va a volver a tener Alguna opción Porque yo calculo que Más para mitad de año ¿No? Calculo que Más que estamos en un país Que bueno Martín ya está O sea, como que acá Ya en algún momento Puede defender Dirigir equipos Este Menores Pero hoy por hoy Estamos identificados Nacional Y este no es No es No es No es Argentina Que vos Dirigís Veles Y después Dirigís San Lorenzo Después podés Dirigir Rosario News O estudiantes O gimnasio O sea Acá no hay una variedad De equipos Como para que Técnicos de determinado nivel Puedan dirigir Pero bueno Esto es parte De eso Y ya te digo Martín Todavía tiene mucho Para dar Pero hay que saber Esperar Hay momentos Que son para esperar Bueno Seba Fernández Finalmente se queda En Nacional Él siempre dice Que está contento Donde está Y salvo que pase Algo raro Con que sea Una cifra económica Inigualable Y Extraordinaria Sí Pero y así Todo Él se quiere retirar En Nacional Ya está Él es así Sí A mí Ahora me queda Bueno Ver Las posibilidades Que pueden haber Para Cougo Que hay Algunas Si bien este Para Lo más probable Es que sea Para Europa Y este es el mercado Chico europeo Hay mucha diferencia Entre este mercado Y el de mitad de año Pero tampoco Hay problemas Un chico que está muy bien Está muy bien de cabeza Que queda con defensor O va a jugar Copa Libertadores Está bien Está bien Y el otro Que yo creo Que sí se va a ir Este Este El Alfa Este David Yo creo que sí Este De buen semestre Pese al Danubio Que vimos Él fue Él fue Él hizo un muy buen semestre Sí Sí Totalmente 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 Hizo Hizo ocho goles Hizo asistencia Estuvo solidario Con el equipo Así que bueno ¿Para dónde se Se podría llegar a ir David? Hay varias opciones Hay algo de la MLS Hay algo de Argentina Hay algo de Brasil Están habiendo muchas opciones ¿Cómo se despierta la MLS Para los uruguayos? No, ahora se va Quintana Este Está Aja ya Se va Rossi Este Bueno, ya hace mucho tiempo Está Fagundes Pero tenés un montón Y en Vancouver Este En Vancouver Octavio Porque estuvo Octavio Pero ya estaba Este Mezquida Nicolás Mezquida De verdad Y estaba el chiquito Este El punterito De River Este Sí Este Wellington Techera No Este Techera Techera Techerita Si no es Wellington Es Techera Techera Sí Techera Este Entonces digo Se fue armando Con un nicho Ahí en Vancouver Y digo Sí, sí Va después Tenés a Nicolodeiro ¿No? Que ha sido Una figura Sí, sí Otro nivel El Flaco Fernández Que ha estado Un par de veces También En la vuelta Este año estuvo Bava Que después tuvo una elección Pero estuvo Tu Jorge Sí Es un mercado Que viene Sí, Cristian Este Es un mercado Que viene creciendo Y bueno Que se ha abierto Este Bueno Para Para un lugar más Para ayudar a jugadores Este Uruguayos ¿No? Entonces este Es un lindo lugar Los jugadores generalmente Que están ahí Y la pasan bien A veces le falta Como le pasaba un poquito Octavio Un poquito más de adrenalina Porque bueno Sabes que el deporte Para eso De un show Y No No está esa cosa Este Latina De 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 Pero 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 bueno Pero está muy bien Bueno Octavio Y bueno Octavio Terminó una gran temporada en Gremio Y hay 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 un par de cosas Importantes Pero tienen que ser Importantes Para Para poder salir Porque si no Se va a quedar En En Perdón Te dije El club En Gremio Está interesado Y Este Y el Te pisaste el palito Si Y Colo Colo El está en Colo Colo Si Si Colo Colo Terminó una gran temporada Compran Colo Colo Y Y Este Porque ahora Cuando fui a decir Colo Colo Le dije No lo dije Por eso Claro Bueno El gremio Lo quiere Octavio Rivero Ahí está Este Bueno A ver Un campeón Un campeón De América De América Pero bueno Vamos a esperar Porque ha habido Mucha teneovela Con los Octavio La otra vez Cuando iba a venir A Peñarol Entonces Yo tomo mucha cautela Y después El club irá Si la oferta Le sirve a él Y le sirve al club Este Esa es un poco La Está muy bien Está muy bien Acá ya mis compañeros Me están mandando Justamente la foto Del zurdo Lama En Tucumán Con la camiseta Este Y bueno También la foto Y la bienvenida Para el zurdo Flavio Lo mejor Buen viaje Y estamos en contacto Te mando un abrazo Gracias